En la carta, la Cancillería aseguró que solicitar explicaciones a embajadores sobre los motivos que llevaron al inicio de negociaciones implica una intromisión en competencias exclusivas del presidente de la República. La Corte Constitucional respondió que los embajadores son libres de ir o no. Que este no será un debate en torno a si tiene o no la razón un Estado o el otro. Con esta audiencia, el alto tribunal busca escuchar a todos los actores interesados en el tema para poder tomar una decisión frente a la legalidad o no del tratado, teniendo en cuenta que este incluye territorios que todavía están en disputa con Palestina.